No, permanecer y transcurrir, no es existir, ni honrar la vida. Ay, tanta manera de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad, y es la actitud de identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!